Nos sentimos muy orgullosos de que el Museo del Barrio del Foro sea candidato al Premio de Arquitectura Contemporánea, con el que la Unión Europea reconoce la calidad de la arquitectura dentro de sus fronteras. Especialmente me gustaría felicitar a Andrés Cánovas y a Temperaturas Extremas, arquitectos, por el proyecto y por esta nominación, que va a contribuir, sin lugar a dudas, a que este espectacular Museo de Cartagena sea conocido por todo el mundo. Es cierto que el edificio que alberga el futuro Museo del Foro Romano está completamente terminado y la mayor parte de las piezas que se van a mostrar de forma permanente están ya en sus lugares correspondientes, a la espera de que la situación sanitaria mejore y que podamos proceder a su inauguración como semejante museo merece. ¡Gracias!